No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Porque realmente cualquier persona puede engendrar, ¿verdad? Pero es realmente ese cuidado, esa entrega, ese sacrificio lo que te hace llamar padre. Y en el caso de los hijos, ¿cuántos hijos uno tiene que tú, no los tuviste, pero la cercanía y el cariño es tan grande que los sientes tuyos, ¿no? Y yo quería contar una historia de este padre que pasó 30 horas para hacerse un tatuaje similar a una marca que tenía su hijo, que lo ocupaba medio torso. Y el niño se sentía muy inseguro, pues su padre dijo, para que él no se sienta que es la única persona, me voy a hacer el mismo tatuaje que él tiene. Y le tomó 30 horas. ¿Quién puede hacer eso? 30 horas. 30 horas. No decidido. Me imagino que paraban por momentos, pero ahorita más adelante les voy a mostrar la foto de este señor, que de verdad me quito el sombrero porque sabemos cómo a veces son otros niños que molestan, que dicen, lo hacen sentir mal porque tienen algo diferente. Pero su papá dijo, si te van a hacer sentir mal a ti, pues que me hagan sentir mal a mí también. Entonces, de verdad que me quito el sombrero, me quito el sombrero. Pero los padres de verdad somos capaces de dar la vida por nuestros hijos, de hacer cualquier cosa para hacerlos felices. ¡Gracias!